Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Patricia para aquellos que no me conozcáis y hoy os traigo un vídeo de brochas. Bueno, este es un vídeo que me soléis pedir bastante, me soléis preguntar sobre cuáles son mis brochas favoritas, cuáles son mis brochas que más suelo utilizar y quiero hacerlo como en dos vídeos porque, por un lado, quiero hablaros de mis brochas, las indispensables, las que no me pueden faltar a la hora de maquillar bien a otra persona o bien a maquillarme a mí. Y bueno, pues el tema es el siguiente, que también quiero hacer un vídeo en el que tengamos un kit básico de brochas y pinceles para principiantes o para aquellas personas que quieran maquillarse y no necesiten un amplio abanico ni una gran colección de brochas. Entonces, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Voy a empezar con una brochita que es de Zoeva, es esta de lengua de gato, es una brocha de piel, o de piel, de pelo sintético. Y bueno, es una brocha plana con forma lengua de gato, como digo, y esta de pelo sintético la uso para aplicar el corrector. Como os decía, es una brocha de Zoeva y esta brochita me gusta mucho como deposita el producto y tanto para cubrir granitos, pequeñas manchitas, sobre todo al ser lengua de gato nos deja bastante cantidad de producto que luego podemos difuminar con las esquinitas, o sea, con la punta podemos difuminar los bordes y quedar totalmente integrado. Otra brocha de pelo sintético es esta de Real Techniques, es la Setting Brats. Y es una brocha que me gusta usarla hasta la saciedad, que tiene forma de llama, es muy esponjosa y esta brocha, gracias a su esponjosidad, lo que hace es integrar muy bien el producto en la piel, lo difumina muy bien y puedes usarla sobre todo para productos grasos, pero también acepta producto en polvo. Yo suelo usarla también para el corrector, para hacer el contorno de crema y también para maquillar pieles muy jóvenes o pieles muy maduras que no necesitan gran cantidad de cobertura. Con ella puedo ir integrando el producto ahí donde lo necesiten y queda muy suave y queda muy uniforme y muy bonita. Otra brocha que me encanta, esta brocha es para aplicar la base de maquillaje, la uso para ello, se puede usar para más cosas, pero sobre todo ese es el uso que le doy. Y es esta brocha de Burlesque, es la Pro 133. Y esta brocha es muy tupida, es de nueva generación, es una fibra que es sintética, pero no absorbe el producto, entonces apenas se ensucia y a la hora de limpiarla es mucho más fácil, también consumimos menos producto y es una maravilla como lo integra, yo la uso a toquecitos, como me habéis visto usarla bastantes veces en mis vídeos y os dejaré una review sobre esta brocha por aquí arriba. Como veis es muy muy tupida, muy muy tupida, lo que nos permite difuminar e integrar muy bien la base. Siguiendo por las brochas de nueva generación de Burlesque, tengo la Pro 135, esta brocha es de corte biselado y la uso para hacer el contorno. Esta brochita es un amor, es muy pequeñita, si os podéis fijar es muy chiquitita, pero es ideal para usarla con producto en crema, pero también con producto en polvo. Es con la que yo me suelo hacer el contorno, también es una brocha muy tupida, como podéis observar y me encanta como se trabaja con ella. Otra de la familia que no puede faltar a la hora de maquillar o de maquillarme a mí misma es la Pro 129, es esta en forma de llamita. La verdad que es una brocha bonita, no sé, hay quien dirá, pero ¿cómo puedo decir que hay brochas bonitas? Sí, pues a mí me gustan las brochas. Y esta es una de ellas de las que me gusta. Esta brocha tiene un tacto muy suave, el pelo muy suelto, a la vez que es tupido, pero muy suelto. Y esta brocha la uso para aplicar el iluminador. También se podría usar para sellar la zona del contorno, se podría usar para aplicar polvos en estas pieles que os decía, que apenas necesitan cantidad de polvo, entonces con algo muy suave y sutil, en pieles jóvenes, en pieles maduras, sería suficiente. Entonces le podemos ir dando distintos usos, que es lo que me gusta a mí de las brochas, porque realmente cuando tienes muchas te centras solo en una cosa, pero lo bueno es que le puedes dar distintos usos y tenerlas para distintos trabajos. Luego tengo esta otra, que esta es de Magic Coase, esta tiene una forma redondeada, pero termina en pico. Esta es de pelo, yo diría que también es de pelo sintético, no os puedo asegurar, a ver si investigo y os lo dejo en el blog detallado. Es la Tapred Highlighter M35. Yo esta brocha la uso para aplicarme también el contorno, cuando me aburro de una, pues tiendo a usar otra. Como veis, la formita que tiene, pues nos permite varios usos, desde, bueno aquí, no sé si vais a poder ver, la formita en punta, sí. Nos permite varios usos, desde aplicar el iluminador, hasta aplicar el contorno, porque la puntita lo que nos va a hacer es un poco, marcar la zona y a la vez hacer una línea donde tú quieres, y el resto, al empezar a difuminar, o sea, al hacer circulitos, se va a ir difuminando. ¿Me he explicado? No lo sé, espero me hayáis entendido. Bueno, pues eso, que al tener la punta, si tú aplicas con la punta y se escacha, al final lo de alrededor va difuminando. Espero haberlo aclarado. Y esta me gusta mucho para hacérmelo sobre todo a mí misma, le he cogido el aire y la uso mucho también. Otra brocha que no puede faltar en mi tocador es esta, es de burlesque también, y esta es una de esas típicas yachillo, que tienen forma de llama, es súper suave, muy suave, muy suave, muy suave. No sé cómo se llama, os pondré el enlace por abajo, o os pondré el enlace en el blog. Y también está en la... No, en la reseña, creo que no está, de las brochas de burlesque, creo que ahí solo están las de nueva generación. Bueno, esta brocha, como os digo, es súper amorosa y a la hora de aplicar el colorete, me encanta, también se puede usar para polvos, sobre todo cuando no tienes que aplicar por toda la cara y es solo zonas concretas, que al ser chiquitita es ideal, pero para el colorete y es súper suave y difumina muy bien. Esta brocha de abanico, como os decía, es del año 2002, es la primera que compré cuando fui a estudiar a Sticker Studio, el curso de 15 días. Esta nueva, tiene 15 añazos, todavía no, en mayo los cumplirá, porque fue parte del regalo de cumpleaños de mis amigas. Y bueno, esta brocha es muy tupida, tiene como dos fibras distintas de pelo, la uso para retirar exceso de sombra que haya podido caer o de polvo o demás. Entonces, esta siempre está en el tocador para ayudarme con ello. A veces hasta el iluminador, pero es lo que menos. La uso sobre todo para retirar producto, es sobrante. Es muy suave, sobre todo la zona naranjita es súper suave. Cuando fui a estudiar la formación completa del kit, ya no venía esta brocha, venía otra para mi gusto que no era tan buena, no estaba tan tupida, no era tan consistente como era esta brocha. Y no la compré. El resto sí, porque necesitaba tener más brochas y más rotación. Entonces, esta estaba nueva, así que para qué comprarlos igual. Y es muy suave. Otra brocha de colorete, os voy a enseñar otra, sí, porque esta me gusta mucho, sobre todo para mi uso personal. Y es la 127 de Zoeva, es la Luxe Cher Chic. Es esta brocha biselada. Es de pelo de cabra, es pelo natural. Y es muy suave, bastante tupida. y ayuda muy bien a integrarse el colorete en el rostro. La forma que tiene, por lo menos a mí me ayuda bastante, haciendo este movimiento en mi rostro. Otra brocha, esta también es de Burlesque. Esta brocha es para base de maquillaje, es la Pro 100, no, es la Pro 20, no, la Pro 39, que las estoy bautizando. Esta brocha es muy tupida, y tiene esta forma de lengua de gato, pero es muy grande. Como podéis observar, es muy grande. Me gusta mucho para aplicar la base, sobre todo en estos días que una tiene más brisa, y tiene que maquillarse con más rapidez, y entonces al ser más grande, abarca más cantidad, también la uso a toques, y si queda alguna pequeña rayita, o marquita, o lo que sea, difumino con la puntita. Y me encanta, me gusta mucho, y también os la recomiendo. Esta brocha es la 128, Stite & Way, no sé si se dirá así, esta es de Make Up For Ever. Esta brocha es hiper mega suave, suave, que no lo digo bien. Muy suave. Tiene un tacto, que yo cuando lo paso a las clientas, vamos, dicen, ay, podrías estar aquí media hora, dándome con esa brochita. Es muy tupida, y esta es para usarla con los polvos. Esta brocha, realmente está hecha de pelo sintético, pero parece natural. Es una fibra que saco hace unos años Make Up For Ever, que tiene un tacto, pues, que no envidia nada al pelo natural. la verdad, y me gusta mucho, para aplicar el polvo a toquecitos, deja el adecuado, tú coges un poco de polvo, sueltas exceso, y lo deja integrado súper bien, y me encanta, me gusta mucho, mucho. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Estas son mis brochas favoritas, a la hora de maquillar, y de maquillarme a mí misma. No os hagáis un lío, sobre todo, aquellas que estéis empezando, o que no tengáis más que una brocha para todo. Voy a preparar otro vídeo, como decía al empezar, donde os haga vuestro, o sea, un kit básico, de brochas para rostro, algo que realmente, os pueda ayudar a maquillarme, a maquillaros mejor, y a integrar mejor los productos. Así que, por hoy es todo. Por aquí abajo, tenéis todos mis redes sociales, podéis seguirme por Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, aunque ahora lo tengo un poco abandonado, y sobre todo, podéis darle al botón de suscribirte, también está aquí abajo, para estar informado, de todo lo que voy subiendo, a lo largo del mes. Realmente, mi idea es subir vídeos cada domingo, sobre las 12, 12 más o menos, 12, 12 y media, de la mañana, y así tengáis, ese día, que uno está más de relax, algo interesante, o, que os pueda interesar, o gustar, o entretener, para ver, durante un ratito. Y sin más, me despido por hoy, un besito, y hasta pronto. ¡Chao! 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 ¡Chao!